¡Hoy presentamos Tecnología! Esto del sistema de localización es fabuloso. Puedo encontrar todas mis cosas. Jamás perderé nada. Eso quedó en el pasado. ¡Sí que sí! ¿Qué tanto dices, muchacho? De verdad que cada día asustas más. Padrino, pues usted no canta mal las rancheras. ¡Viejo cabeza de pera! Y me estaba felicitando a mí mismo porque compré unas fichitas que son unos localizadores y los puse en todas mis cosas y puedes localizar todo sin que se pierda nada. ¡Ay, a ti te encanta meterte en problemas, muchacho! ¡Estás viendo la piedra! ¡Calle, calle, padrino! Esta vez será diferente. Esto es algo inofensivo. Es más, ya que Mateo siempre me sorprende y me asusta, pues yo decidí ponerle un rastreador. Mateo llegará aquí en... ¡Seis segundos! Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Paco, Paco, 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 Paco! Ya estás listo para el programa y estamos casi a nada de empezar. Sí, estoy más que listo. Hoy no habrá problemas. Oye, Mateo, una pregunta. ¿Qué estuviste haciendo en el baño por más de media hora? ¿Eh? No, pues nada. Paco, espera. ¿Cómo sabes que estuve en el baño? ¿Me estás espiando, Francisco? Si es así, lo que viste no te gustó nada. Estoy suelto del estómago. Los tacos de ayer no estaban buenos. Ay, primero que nada, guácame. Y no, claro que no. Solo fue intuición. Y dime, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Ay, no, que ya estabas listo para el programa. ¿Ya ves cómo nunca lees lo que te mando? Bueno, es solo para que me asegure que estamos en la misma onda, en la misma sintonía. Porque muchas veces sales con cada sorpresa. Oye, no, Paco. Yo cumplo con todas mis responsabilidades. Tú eres el que te equivocas o confundes las secciones. Y estoy seguro que ni siquiera ves el teaser. ¿Eh? ¿El qué? ¿Qué es eso? Dios. Dame paciencia. El teaser es la presentación del programa. Donde decimos de qué notas van a ver y qué reportajes. Es en serio. 28 programas y más y nunca los has visto. Pero, ¿para qué me molesto? Padrino, corra la cortinilla. Entramos en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya me voy! Siempre veraces. Noticias sorprendentes. Entrevistas con valor. Un equipo de primera. Esto es ¿Qué monstruos? En esta emisión, un robot asistente que te hace compañía. También un robot aspiradora, el invento más popular en el 2022. Siriaco el Calaco nos presenta el parque ecológico. Yolot nos cuenta sobre los ajolotes. Y la pájara tefilú nos invita a desconectarnos de la tecnología. ¡Ya regresé! ¿Ya lo viste? Ese es el teaser. Ahora el público sabe de qué vamos a hablar. ¿De qué hablas, Mateo? Yo no vi nada de nada. ¡Ah! Me rindo. Comienza el programa. ¡Ya! Yo ya me voy. ¡Ay! Este Mateo se enoja de todo. Bueno, como sea, es un gusto que nos acompañen en una emisión más de este subprograma, que es fabuloso. Por cierto, amigos, recuerden que nuestro programa tiene Instagram. Nos encuentran como que monstruo. Sí, en singular. Ya sé, es raro, pero diría un amigo, diría este un amigo, fue un error de juventud. ¿A qué iba a llegar con todo esto? Sí, no te digo, no te digo, Paco. Hasta en eso metes la pata. Tienes que hacer la invitación a nuestros televidentes para que por medio del Instagram nos envíen un video reportándose de cómo les fue en la escuela. ¡Ah, claro! También que nos platiquen si tienen mascotas. ¡Ah, ya me acordé! Ya te puedo decir. Entonces, querido público, manden sus videos de un minuto aproximadamente y los pasaremos en nuestra nueva sección. Pero por ahora, es momento de las noticias. Con toda esta situación de la pandemia y el aislamiento, se demostró la importancia de tener un amigo. Y para que los días fueran más tranquilos, muchas personas adoptaron el uso del robot, eh, de los robot chaperones. Así se llama, sí, sí, sí. Se trata de un parlante y una tableta que puede mantener conversaciones con el usuario, gracias a la inteligencia artificial. Es capaz de dar el tiempo, las noticias, poner música y hasta conversar sobre temas triviales. Vaya, eso es interesante. Ven, la tecnología es increíble. Este asistente puede ser una buena, pero buena compañía. No, no, no. ¿Qué ahora qué? No, ¿qué necesitas para aprender la lección? Ya tuviste una bocina con inteligencia artificial y todo terminó mal. Me corriste y por poco toma el control del programa. ¡Ah, claro! Pero esa bocina era chafa. Eh, no vuelva a comprar cosas en eso de la fayuca. Eh, no te hagas. Ni la compraste en la fayuca. Seguro te la vendió un señor mientras pasabas por ahí. Bueno, eso no importa. ¿Puedo seguir con el noticiario o no? Eh, pues nadie te está deteniendo. Tú, nadie te habló y tú solo entras como Pedro por su casa. Ah, sí, ve. Así es verdad. Pues continúa. Yo ya me voy. Ay, disculpen, querido público, pero este Mateo se cree dueño del foro. Continuando con las noticias, díganme, querido público. ¿No es muy molesto tener que barrer constantemente la tierra de nuestras casas? Bueno, uno de los inventos más populares del 2022 es el robot asistente... Robo, 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 eh, S7 Max. ¿Ah, sí está bien, Mateo? Ah, es el robot aspirador. Robo, Robo, S7 Max 5. Ah, gracias, gracias. La inteligencia artificial le permite detectar el polvo y limpiarlo de forma inmediata. Impresionante. Oye, sí, está bueno ese invento. Eh, pero sabes, Paco, no se debe abusar de ella. Porque digo, la tecnología es una herramienta y tenemos que ser sabios de cómo la ocupamos. Creo que es importante asegurarse de cómo se compra o se adquiere esa tecnología. Eh, lo balato sale caro, por cierto, noticia de última hora, lee tu cucaracha. Ay, estoy de acuerdo contigo. A ver, veamos. ¿Y de qué nota hablas? Ah, sí. La señora Hortensia Agua Fría es atacada por una aspiradora automática defectuosa. Al parecer fue un regalo de su tacaño y descuidado hijo. Vaya, qué terrible, qué inconsciente ese niño. No compró correctamente. Dios, dame paciencia. Léelo otra vez. Oye, ¿qué te pasa? Yo no me llevo así contigo. La nota, la nota. Me refiero a que la leas. Lee la nota, Francisco. Ay, tranquilo, tranquilo. Ay, a ver, la señora Hortensia Agua Fría. ¿Hortensia? ¡Mi mamá! Vaya. Mi mamá. Oye, ¿cómo que tacaño? Costó carísima y al dos por uno. Rápido, Mateo. Llama a los bomberos, a la Guardia Nacional. Mi mamá está en problemas. ¿Quién lo publicó? Vamos a una pequeña pausa y en un momento continuamos. ¡Ya voy, madre! ¡Ya voy, madre! Te lo dije, te lo dije. No te despegues. Al regresar de la pausa, Siriaco el Calaco nos presenta el parque ecológico y Yolot nos cuenta sobre los ajolotes. Ya regresamos, pero antes, ¿sabías que la primera webcam de la historia fue utilizada para hacer seguimiento de la operación de una máquina de café? ¡Mamá! ¡Ya te dije que costó muy caro! ¡No es mi culpa que tenga un defectillo de fábrica! Saliendo del trabajo, prometo pasar a verte, pero creo que estás exagerando. ¿Qué más da si te arrancó algo de cabello? Seguro te verás muy bien, estilo la Madonna. Mamá, este, ay, no, no te puedo decir eso en este momento, este, porque, ay, el duende tehuacanero está aquí al lado y ya ves lo chismoso que es. ¡Claro que lo conoces! ¡El dientón! ¡El rojo, el ojón! ¡Ándale! ¡Sí, el que le huele la buchaca! Bueno, bueno, está bien, está bien. Te amo, mamita de mi alma. Anda, pues, adiosito. Sí, 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 ándale. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¿Sabes? Te voy a pasar lo del dientón. Así le hablas a tu mami. ¡Ay, mira, Mateo! Mejor no te burles, que no me tienes contento. Debiste decirme que mi mamá estaba en aprietos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues es lo que hice! Solo queda ese lento aprendizaje. Bueno, este, ¿qué es? ¿Y qué estábamos? Este, ah, sí, vamos de vuelta. En tres, dos, uno. ¡Oh, oh, 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 oh. Ya regresamos, querido público. Y continuando con las noticias, es momento de ir con el alienígena verde de la televisión. Máximo Extremo y su nota verde. Dinos, ¿qué nos tienes para nosotros, Máximo? Gracias, mi querido Paco. Sigo el recorrido de este hermoso país. Y el día de hoy les traigo en la nota verde unos lugares donde sus climas son agradables para vivir o pasar un tiempo en descanso. El primero es Ensenada, Baja California, que posee un clima mediterráneo, seco, con lluvias escasas y que se concentran en los meses más fríos. En verano la temperatura media es de 22 grados centígrados y durante el invierno no son muy habituales las heladas, con una temperatura media mínima en enero de 7 grados. Aguascalientes es la ciudad capital del Estado Mexicano de Aguascalientes y situado en el norte de México. Al situarse al sur del Trópico de Cáncer, su temperatura media anual es de 18 grados centígrados y con una oscilación térmica que no supera los 10 grados centígrados. Cancún es la ciudad más poblada del estado de Quintana Roo y aunque tiene un clima más extremo que las anteriores ciudades mencionadas, es uno de los principales destinos de turismo internacional por sus espectaculares playas. Y bueno, ¿qué les parece amigos? Estas ciudades que en mi opinión tienen climas excelentes. ¿Sabes Paco? Estoy pensando en mudarme por esa zona. Bueno, esto fue la nota verde. Nos vemos a la próxima amigos. Gracias mi querido Máximo, ¿sabes? Y en lo que estaba tu nota, me tomé el atrevimiento de instalar una agenda digital en mi computadora. Quizás sí recuerde las cosas. Paco, 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 tú y la tecnología no se mezclan. ¿Cuándo lo vas a entender? A ver, esa computadora no lleva ni un mes contigo y ya la tuvieron que reparar varias veces. Ay, bueno, pues pensé que podría calentar mis tortitas con el calor, pero... Mateo, ¿por qué te enojas tanto? ¿Que no estás de acuerdo con la tecnología? ¿Que la tecnología avance? Ah, claro que sí. Es una herramienta muy útil. Siempre y cuando se use de forma responsable. Además, no puedes andar comprando por ahí cosas que ni sabes para qué sirven. Eh, ¿comprar? No compré nada. Solo descargué. Es gratis, te lo prometo. Eh, tantito peor. Esas aplicaciones a veces no son buenas. Pueden traer problemas. Ay, los cibermalos están a la orden del día. ¿Te lo parece? Caray. ¿Entonces este anuncio de que gané un viaje a Hawái es falso? No, bueno. No, bueno, te va a pasar lo mismo que a un amigo. Ah, no toques nada. Voy a llevar tu cucaracha con los técnicos. No toques nada. Nada. Manda con Siriaco. Manos de lumbre. Ya me voy. Ay, bueno. Ya escucharon, amigos. Vamos con Siriaco el Calaco para conocer un rincón más de la bella ciudad de Puebla. Voila. ¿Qué tal, amiguitos? Soy su amigo Siriaco el Calaco. Y vean qué hermoso lugar. Hoy me encuentro en este lugar fascinante y maravilloso. Es el Parque Ecológico. Es considerado uno de los pulmones más grandes de todo Puebla. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Miren, aquí pueden encontrar lugares maravillosos para hacer días de campo, fiestas o simplemente hacer ejercicio. ¿Eh? ¿Qué tal? Y bueno, también los invito a que vengan al parque a correr en esta pista de gravilla que son 3 kilómetros. Recuerden, ejercicio es importante para la salud. Tengan mucho cuidado porque hay piedras y puede pasar que... ¡Oh! Muchas gracias, mi querido amigo. A pesar de que Siriaco tiene tantos accidentes, es un buen ejemplo de que si te caes, te levantas. Sí, sí, sí. Y bueno, continuando con las noticias... Ay, mi compu se la llevó Mateo. Ay, a veces pienso que ese duende solo está exagerando. Paco, no compres esa bocina. Paco, la cámara no es buena idea colgarla ahí. Ay, ¿qué más? Si alguien se le cayó una vez en la cabeza, no pasa nada. Paco, no instales una... un... algo en tu computadora. Paco, no hagas esto. Paco, no vayas a ir al baño. ¡Eh, Paco! ¿Qué crees que estás haciendo? Ay, ese es otro ejemplo. Paco... Mateo... Mateo, me sacaste un susto. Sí, escúchale a su mecha. Hay que educar el organismo, ¿eh? A la mecha. Eh, ¿pero por qué no estás dando las noticias? Por la pequeña razón que no tengo mi computadora. Te llevaste mi herramienta de trabajo, mi laptop, o dirían los españoles, mi portátil, tío. Eh, no, pues qué pésimo acento de español. No cabe duda que la actuación no es lo tuyo. Y sobre tu laptop, déjame decirte que los ingenieros la están reparando. Y justo a tiempo había un virus en esa aplicación. Lo llamaron troyano. El punto es que estaba robando tu información personal. ¡Ah, caramba! Eso no. Verán mis fotos personales. Es un poco más complicado que eso. Pero intentaré explicarte. Pero primero, manda con Yolot. Ay, bueno. ¿Ya escucharon? Yolot, ajolote, veracruzano. Arráncate, que no estoy entendiendo nada de nada. ¡Eh! ¿Qué pasó, muchachos lindos y hermosos? ¿De qué monstruos? Les habla su amigo el Yolot. El día de hoy, miren, vamos a hablar de una especie que pasa un mecha. Vean bien. Chulo por donde lo vean. Hermoso por donde lo vean. Lo más importante, somos los mejores. Somos los ajolotes. ¡A su becha! Somos una especie en peligro de extinción. Eso sí está feo. Los ajolotes pueden permanecer toda su vida bajo del agua. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Tenemos también la capacidad, fíjense bien, para regenerarnos. Somos también unos anfibios de veras muy guapos y hermosos. Somos básicamente cardívoros. ¡Comemos moluscos, peces pequeños, larvas y ¡ah, caray! Esta palabra, crustáceos. Bueno, pero con un poquito de limón, pues. Somos 100% mexicanos los mejores. Por eso Marinita me quiere mucho. Pues estoy guapísimo. Bueno, pero es otro boleto. Y fueron para ustedes, el Yolot. Pues volvemos contigo, Paco, al estudio. Dios te bendiga, mi hermano. ¡Adiós! Muchas gracias, mi querido Yolot, por tu información. Ese ajolote de Úrsulo Galván, tierra de hombres trabajadores. O eso dicen. Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Y ya voy a usar mi rastreador. A ver, a ver, vamos a ver. Pero, ay, pero ¿cómo lo uso si no tengo mi computadora? Bueno, revisaré qué sigue. Ay, pero tampoco puedo, porque todo está en mi computadora. Eh, ¿cómo chilla, Paco? ¿Cómo chilla, Paco? Ya ves lo importante que es la tecnología. Estás tan acostumbrado a tu cucaracha que te sientes, este, ay, mira, lo digo sin ánimo de ofender, este, muy torpe. ¿Eh? ¿No te parece? Ay, espera, ¿te estás burlando de mí? Además, es obvio que necesito la computadora y las demás tecnologías. Ellas hacen nuestra vida más fácil. Ah, eso es correcto, muy correcto. Pero tampoco es sano que estés pegado a ella. Como lo dije, la tecnología es una herramienta. No debemos ser esclavos de ella. Y para que lo entiendas, regresamos a cómo empezó este programa. Toma, aquí está la siguiente nota. ¡Ten, ten, 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 ten. Ahí, ponla, ya. ¡Ya, ya, ya, ya! Ya. ¡Bárbaro! Muy bien, veamos. Necesidad de la tecnología. ¿Es el uso incontrolable de usar aparatos tecnológicos? ¿Qué? ¡Esto qué, Mateo! Yo no necesito la tecnología. Y para demostrártelo, lo tuitearé. Pero como no tengo mi computadora, solo lo anotaré y lo escribiré más tarde. Ay, y ahora, ¿por qué no mejor vamos a una pausa, querido público? Y en un momento continuamos. No se despeguen en lo que yo resuelvo todo este merequetén. ¡Ay, qué maldito! No te despegues. Después de esta pausa, la pájara Tefilú nos invita a desconectarnos de la tecnología. Ya regresamos. Pero antes, ¿sabían que cada segundo se crean 12 nuevos virus informáticos? ¡Ya regresamos! Y como Mateo dice que dependo de la tecnología para todo, me tomé la libertad de hacer este programa con apuntes. Así que aquí tengo todas mis notas, querido público. Así que aquí están. Muy bien. Ay, ¿no pudiste hacerlas con lápiz o con un bolígrafo? ¿Lo hiciste con crayones? ¿Qué clase de comunicadores? Pues era lo que tenía a la mano. ¿Qué esperabas? ¿Ya puedo dar las noticias? Ya me voy. ¿Urba Michoacán se encuentra la cosa más pequeña del modo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué cosas dices? A ver, déjame ver qué escribiste. Paco, esto está mal escrito. Dice, Europa, Michoacán se encuentra la casa, no la cosa más pequeña del mundo. ¿Cuál modo? Ay, bueno, me confundí un poco, no pasa nada. La casa es demasiado estreña, estreña. ¿Qué es eso? Eh, ya veis, Dios santo. Dice estrecha, no es pequeña, es estrecha. Es decir, que de largo no mide mucho, pues es compensado por su altura. Oye, Paco, no puede ser que escribas tan mal. No es mi culpa, son estos crayones, o este crayón negro que está aquí, este, que no pintaron bien. ¡Ya quiero mi computadora de vuelta! De a su meta. ¿No aguantaste ni cinco minutos sin tecnología? ¡Si estás grave! Bueno, voy con los técnicos, a ver si ya está tu cucaracha. Mientras manda con la pagra, tefilú. Ay, bueno, ya que tefilungas. Dime que traes algo bueno hoy. ¡Vamos contigo! ¡Ay, qué brinda! Claro que sí, Paco. O sea, yo siempre súper trucha. Pero, ¿qué onda contigo, bebé? ¿Cómo que te pones así por no usar tu tecnología? O sea, tú muy mal, ¿eh? Solo te la pasas haciendo osos en el programa, uno tras otro. Y bueno, lo que es meramente importante, el tema de la tecnología. La verdad es que actualmente estamos muy obsesionados por tener el mejor celular, para estar a la moda y así. Pero lo que la mayoría no sabe es que el uso excesivo de los celulares nos puede conducir, ¿a qué creen amigos? A una adicción terrible de no soltarme un segundo el celular. Y expertos en el tema recomiendan tener un periodo de desintoxicación de tecnología. O sea, esto quiere decir, mis queridos amigos, que tomemos un tiempo sin usar ningún aparato de alta tecnología. Y se los prometo, bebés. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, no pasa nada si no revisan sus redes sociales por un momento. Pero bueno, ya, ya, fue mucho, ¿eh? Ya, yo ya me cansé. ¿Qué les digo? O sea, yo no voy a ir a revisar mi celular, pero yo les quiero contar que me inscribí a una clase de yoga para aprender a relajarme y disciplinar la mente. Que, por cierto, se la recomiendo mucho al Paquis. Espéralo, tomes. Después te paso los datos, bebé. Me voy. Adiós. Vámonos a hacer yoga, amigos. Plumero con pico. Siempre me tienes que estar exhibiendo. No es que escriba mal. Solo que lo hice muy rápido y por eso no entendí lo que decía. Pero, bueno, me da gusto que mi computadora ya esté de regreso. Ay, sí, mi computadora ya esté de regreso. Sí, sí, mi cucaracha ya está arreglada. Pero me dijeron los técnicos que es la última vez que la arreglan. Si la descompones, es tu problema. Y, por fin, al menos aprendiste algo de todo este programa, Checo. Este, sí, aprendí que la tecnología es buena, pero como todo en exceso es malo. Y admito que he abusado de ella. Vaya. Y he sido descuidado comprando en lugares, bueno, como decirlo, este, sospechosos. No, güey. Y descargando cosas de lugares, pues, de dudosa procedencia. Muy mal. Creo que debo ser más consciente cómo lo hago y qué hago, ¿verdad? Ay, ¿qué más, Paco? Vamos, yo sé que tú puedes. Esfuerza tu cabecita un poquito más. Ay, está bien. Bien, que quizá debo mejorar la escritura y la lectura. No, vaya. Y eso de la desintoxic... ¿Cómo dijo de la tepilumbre? Desintoxicación. Eso, eso. Me parece una gran idea. Es más, creo que podemos hacer una pausa activa en el trabajo. Hacer ejercicio o algo así, ¿te parece? Bueno, si te parece, muy bien. Tenemos que organizarnos para hacerlos bien. Todos, va para todos en el foro. Ay, bueno, bueno, bueno. Me parece perfecto, querido público. Espero que se hayan divertido y aprendido mucho con nosotros. Sigan disfrutando de nuestra programación. Ay, por cierto, y no menos importante, este, ten. Toma tu aparatejo. ¿Eh? Qué mal gusto andar siguiendo a las personas. No tienes vergüenza. No tienes... Bueno, ya para qué digo. Luego hablamos de ese tema con el señor productor. Niños, coman frutas y verduras. Nos vemos a la próxima. ¡Vale, cambien! Adiós tú. Ay, no, toma tu... Notas, qué barbaridad, qué barbaridad. Ah, ha, 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 ha. ¡Gracias!